¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Desempacados. Yo soy Sam. Muchas gracias a todos por acompañarnos. El día de hoy tenemos un desempacado especial. ¿Por qué? Porque es un desempacado de Air Jordan. Una silueta, un colorway que regresa en este año para consentirnos y darles gusto a todos los entusiastas de Air Jordan. Sin más preámbulo, me gustaría que nos acompañen a ver la caja. Esta caja que es roja con negro. Vamos a ver aquí la etiqueta que tiene al Jumpman en color dorado. Al Jumpman en color dorado, ya vieron la etiqueta. Es muy posible que sepan de qué par se trata. Por favor, acompáñenme a desempacarlo y ¡pum! ¿Qué tenemos aquí? Air Jordan 1 Retro OG Shadow. Una silueta que la última vez que se le vio así fue en 2013 con un precio de $140. Este año regresa para consentir a todos los entusiastas de la marca, a todos los entusiastas de Air Jordan, con un tratamiento que solo Jordan Brand le podía dar. Vamos a ver que aquí tenemos esta piel bastante suave. En el swoosh, en el talón y en la parte de el toolbox. Vamos a sacar el otro pie para que puedan ver un aspecto más detallado, más real de esta silueta. La fecha en la cual se estará vendiendo en México es el próximo 14 de abril. El 14 de abril llegará a sus tiendas de confianza. Esperemos poder ponerle las manos a esta edición que, bueno, nos gusta mucho, como ya habíamos comentado. La última vez que lo vimos fue por allá de 2013 y quizá antes, en 2009, pero no era una edición similar. La edición del 2009 tenía un Jumpman en el talón y tenía al Jumpman también aquí en la lengüeta, además de que esta parte de aquí era gamusa. Y pues bueno, este par Air Jordan 1 Retro Shadow va a llegar el 14, 14 abril a tiendas. Nos gusta mucho, es una edición bastante interesante. La silueta del Air Jordan 1 es un obligado en la colección. Y este colorway también. Nos gustan los detalles, el color. No sé, creo que sí puede ser de estos pares que no nos podemos perder en este 2018. Y pues bueno, ¿ustedes qué? ¿Le darían cup? ¿Drop? Pónganle a los comentarios. Yo soy Sam. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.